Perdón, vida de vida, perdón, si es que te he palpado, perdón, cariño amado, a alguien adorado, pide tu perdón. Jamás habrá quien se pare, amor de tu amor el mío, porque si adorarte ansío, y es que el amor mío clama tu perdón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, que es la dicha que me alcanza, con un poco de amor, cuánto ama, cuánto ama mi pobre corazón. Jamás habrá quien se pare, amor de tu amor el mío, porque si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, que es la dicha que me alcanza, con un poco de amor, cuánto ama, cuánto ama mi pobre corazón.